El problema más crítico es el tema sanitario, porque ya las tuberías son viejas y colapsan. Usualmente viene el camión seguido. Que como ya las tuberías tienen un daño, el cual ya no es necesario que el agua se salga por la tapa de registro, sino que filtra. Entonces ya esos son otro tipo de inconvenientes que necesitan. Lo hemos tratado con Ecapac, pero lo que ellos dicen es que deberían hacer una estructuración total, pero entonces tendríamos que esperar aquello. Gracias a una donación, pues tenemos un recolector de plásticos, que eso nos ha ayudado a cierta manera de que ya las personas no tienen las botellas. Pero sí, sí hay unos que otros que en la madrugada de pronto se saltan, ingieren licor por ahí, dejan una que otra botella. Aquí Senel vino y cambió los postes. Y cambió y los puso unos postes nuevos un poco más adentro del parque. Cambió las líneas, pero dejó los postes viejos ahí. Y esos postes viejos están de soporte de todos esos cables que deberían las operadoras de ese tipo de servicios, de televisión, internet, deberían venirlos a arreglar. Ojalá que con este tipo de entrevistas que ustedes hacen se pongan en contacto con nosotros para que revisen y arreglemos. Porque ciertamente la falta de iluminación, quizás en alguno que otro sitio, nos hace un problema.